¡Hola mi gente linda y bienvenidos a un nuevo video aquí en Valdesport! Hoy es el día de los enamorados y hoy regresa la hermosa Champions League Hoy les voy a dar mi análisis predicción de estos octavos de final de la Champions League La ira, estos primeros 4 partidos que se juegan entre martes 14 y miércoles 15 Todos los pronósticos, estadísticas y todos los detalles Pero antes de comenzar, quiero invitarlos como siempre a que se suscriban al canal Para hacer cada vez más de las familias, porque me regalen esto a mí del día de los enamorados Y también invitarlos a que me sigan en cualquiera de mis redes sociales Instagram, Snapchat o Twitter, también por ahí me pueden inscribir todo lo que quieran Ahora sí, dicho esto, vamos por el video Y voy a comenzar con el Benfica-Borussia Dortmund Para mí es un partidazo porque los equipos están muy parejos Ellos se han enfrentado en la historia de la Champions League solamente dos veces O sea, en una ocasión ir y vuelta Y fue en la Champions del 63-64 Ganando cada uno su partido en casa En Alemania 5-0 y en Portugal 2-1 Actualmente estos equipos llegan al Benfica Llega líder de la liga portuguesa Por debajo se lo aportó solo un punto En los últimos no encuentro vencido 3-0 Está bien Por su parte, el Dortmund cuarto en la Bundesliga El último partido de liga lo perdió Yo les veo que puede ser una eliminatoria muy pareja Puede ser un gran partido Voy a hablar de la ida y de la vuelta Para mí el Dortmund en casa Tiene el apoyo de una afición en la vuelta Que va a ser importante Vamos a ver qué tal queda esta ida Benfica, cómo salen los resultados y cómo llegan a Alemania Pero yo le voy a poner mi ficha al Dortmund En este eliminatorio Aunque insisto, la veo muy pareja Y ahora voy a cerrar con el último partido del martes Que es el Paris Saint-Germain en Barcelona Ocho veces han enfrentado a la Champions League Con un total de dos victorias para el París Tres empates y tres victorias para el Barcelona Cuatro partidos en cada casa Cuatro partidos en París Con dos victorias para el Paris Saint-Germain Un empate y una victoria para el Barça Pero en el Camp Nou no ha logrado ganar todavía el Paris Saint-Germain Así que tiene cero victorias Dos empates y dos victorias para el Barcelona Se han enfrentado muchísimo en las últimas ediciones de la Champions League La suerte los ha juntado En la 2012-2013 se enfrentaron en cuartos de final Donde quedó dos dos la ida Uno a uno la vuelta Luego se enfrentaron en la 2014-2015 Se recuerdan dos veces En la fase de grupos Donde quedó 3-2 la ida Y 3-1 la vuelta Y luego en cuarta de final Se volvieron a enfrentar Donde quedó 1-3 la ida Y 2-0 la vuelta Consiguiendo el Barcelona su pase a semifinales ¿Cómo llegan estos equipos a la Champions? Llega el Barcelona de segunda en la Liga Un punto el Real Madrid Recordando que el Madrid tiene dos partidos menos En su último encuentro Venció con un contundente 6-0 al Alavés Por su parte el París Llega también segundo de Liga A tres puntos de Mónaco Que es el líder de la Liga Francesa El último partido de Liga también lo ganó Para mí este encuentro Siempre me deja como un mal sabor de boca Para decirlo de alguna manera El París-Saint-Germain para mí Es un equipo que siempre me hace falta más Siento que ha tenido siempre un equipazo Tiene estrellas determinantes Pero llega un punto y no demuestra más Falta algo más Vamos a ver Emery ¿Cómo plantea este partido ante el Barcelona? Vamos a ver las oportunidades Por su parte el Barça es indiscutible El favorito siempre Con esos tres monstruos que tiene arriba Neymar, Messi y Luis Suárez Que la que tienen la hacen Es un partido Puede llegar a ser un partido hermoso Vamos a ver cómo plantearlos Enrique y Emery Yo como estoy dando mis favoritos También lo voy a hacer aquí Yo creo que el Barcelona va a conseguir la clasificación Aparte si era en casa Siempre cerrar en casa es un plus Y va a conseguir para mí el Barça El pase a cuartos de final Y ahora dejo la partida de miércoles Y abro con el Real Madrid y Napoli Que se han enfrentado dos veces en la Champions Que fue el 87-88 Quedando 2-0 en el Santiago Bernabéu Y 1-1 en Italia En la pelea 1 Aquí está la victoria ante el Real Madrid En Champions League Llega el Real Madrid primero de la Liga Con dos juegos menos Venció el último partido ante los Osasuna 3-1 en Napoli Llega tercero a dos puntos de la Roma Y a nueve de la Juventus El último partido de Liga Lo venció 2-0 ante el Genoa Quizás cuando hicieron el sorteo Yo no veía este emparejamiento fácil Muy fácil para el Real Madrid En el momento del sorteo Quizás lo veía así Hoy en día veo al Napoli mucho mejor Lo veo como un Puede complicar Como que le puede complicar La eliminatoria al Real Madrid Además la vuelta La juega en Italia Es muy importante esto Yo lo recalco En cada partido Pero es que es importante Está fuerte El Napoli Le puede complicar La eliminatoria Al Real Madrid Los equipos italianos Siempre complican Aunque sin duda A nivel de equipo El Real Madrid Está un escalón Por encima del Napoli Todo puede pasar Para el Real Madrid Es fundamental Esta ida en casa Donde pueda Marcar Una gran diferencia Una contundencia En el marcador Por lo menos Un 3-0 o algo Con que lo haga viajar A Italia Con tranquilidad Yo voy a ponerle Mis fichas Real Madrid Pero digo Mucho cuidado Con esta eliminatoria Ediciones de la Champions League En la 2012 O 2013 En octavos de final Venció la ida 3-1 El Bayern La vuelta El Arsenal 2-0 Luego se enfrentaron En la 2013 2014 También en octavos de final Donde Venció el Bayern 2-0 La ida Y quedó la vuelta 1-1 Y luego Nuevamente Se volvieron a enfrentar El año pasado En la 2015 2016 En la fase De grupos Donde venció El Arsenal 2-0 La ida Y el Bayern Hizo lo propio En Alemania Venciendo 5-1 Estos equipos Llegan El Bayern Líder De la Bundesliga El último partido De la Liga Lo ganó Sabemos que el Bayern En los últimos años No tiene Nivel ni comparación En la Bundesliga Está muy por encima De los otros equipos El Arsenal Llega tercero En la Premier League Venció su último partido 2-0 Ante el Holy City Este partido Es un partido Como ya muy visto En los últimos años De la Champions Es un partidazo Yo tengo como Mi duda Con los equipos De la Premier League Porque en las últimas Ediciones de la Champions Nos ha dejado Como Un poco Decepcionados Por decirlo De alguna manera Puede ser un partidazo Yo voy a ponerle Mi ficha Al Bayern Múnich Yo creo que Los de Ancelotti Están bien Siempre Están ahí Siempre Por lo menos Llegan a semifinales En la Champions Así que yo En esta eliminatoria Para mí Va a ser Una gran eliminatoria Pero le voy a poner Mi ficha Al Bayern Bueno Para las censuras Espero que les haya gustado Este pequeño análisis Estadístico Pronóstico De lo que será Para mí Estos primeros Encuentros De la ida De los octavos De la Champions League La semana que viene Les estaré llevando Todos mis datos Y estadísticas De los otros partidos Ustedes comentenme Aquí abajo Qué piensan Quienes pasan Como siempre Me encanta Debatir con ustedes Y ver lo que ustedes Piensan De estos octavos De final Como siempre les digo No olviden suscribirse Para hacer cada vez No hablar De esta familia Vale Sport Y nosotros Nos vemos En un próximo video Un beso grande Chao Chao